Socializar parte de su plan de gobierno y por qué quiere ser elegido o mandatario de los tulueños. Ese fue uno de los objetivos de John Jairo Gómez Aguirre en su más reciente visita a la urbanización Villa del Lago en Tuluá. Recorriendo las principales vías de la urbanización Villa del Lago en Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre socializó con los habitantes de ese sector porque quiere ser elegido alcalde del municipio. El barrio Villa del Lago está casi terminado, nos falta todavía su zona verde. Nos falta un tema de demarcación. En las nieves, por el contrario, todavía adolecemos mucho de las zonas verdes adecuadas y de los pavimentos que como ustedes ven faltan muchos todavía. Gómez Aguirre señaló que son varias acciones en favor de estas comunidades de llegar a la alcaldía del municipio. Sí, yo les digo que ya es hora de que nosotros tratemos de equilibrar la inversión, invertir más en los sectores más necesitados y no solamente en el centro, sino en los sectores donde vive la gente, donde la gente necesita las obras. Estas acciones continuaron por otros sectores de la Villa de Céspedes. Le he pedido a los tulueños y a mi equipo de trabajo y a la gente que me acepta en su casa que el afiche por favor se coloque en la ventana de su casa, en la puerta de su casa, o en el carro, o en la moto uno más pequeño, pero jamás, nunca, ni en las palmas, ni en los árboles, ni en los postes y mucho menos hacer pasacalles para colocar en las vías de la ciudad. Yo creo que hay que ser coherente y repito, la campaña ha crecido mucho y a veces la gente por cariño lo coloca, pero hago el llamado que si me quieren ayudar entiendan mi filosofía de vida y no quiero ensuciar la ciudad, no quiero ser contaminante de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!